En este caso estamos con el presidente de la Federación Uruguaya de Judo, Mariano Miraldi, que hace mucho tiempo venimos coordinando actividades, una fecha nacional, si Dios quiere, para nuestra ciudad con el aval de nuestro señor Intendente, profesor Wilson Esquerra, que como siempre apoyando todos los deportes que se practican y bueno, en un futuro a practicar, si Dios quiere, en nuestra ciudad. Este evento, si Dios quiere, está planificado para el sábado 5 de agosto, ahora a Mariano le va a pasar más detalles y bueno, lo que también nos conquista es la escuelita de judo que se va a estar llevando a cabo, si Dios quiere, ese 5 de agosto, con oportunidad para los más chiquitos que puedan experimentar lo que es judo y bueno, es una posibilidad que nos da la Federación de compartir y que bueno, que nuestros niños puedan experimentar y acercarse a esta hermosa disciplina. Quiero destacar el trabajo de todo el equipo de la Dirección de Deportes, de Sofía Gamio, de Óscar Pedroso, de Estelita Trinidad y del cachete Eduardo Santos, que bueno, que desde un principio estuvo coordinando todo lo que es en cuanto al mantenimiento y bueno, todos los detalles del armado también va a estar de los tatamis, el cachete Eduardo, el jefe de mantenimiento del Polideportivo, así que bueno, va a estar en todos esos detalles que también le agradecemos a él y bueno, y al equipo del Polideportivo que siempre está para ayudarnos y dar una mano. Y bueno, ni que hablar al equipo de la Dirección de Deportes, como mencionaba anteriormente, que bueno, que siempre está en todos los detalles también y bueno, y que nada, quede liberado al azar. Un proyecto que lo empezamos a principio de año para cambiar algo que veníamos haciendo los años anteriores de co-coordinar las actividades con los clubes ya afiliados a la Federación, lo cual nos hacía mantener siempre los eventos en los mismos departamentos. Entonces dijimos que si realmente queríamos salir al interior, lo que teníamos que hacer era ir y llevar nuestros eventos a diferentes departamentos. En base a eso, nos planteamos el objetivo para el 2023 de realizar todas las actividades que son 5 al año las oficiales, en diferentes departamentos donde no tenemos clases de judo y la idea, bueno, es después de realizar esta actividad, fomentar una semilla e intentar traer la actividad y realizar judo en los distintos departamentos. Este año se hicieron ya dos actividades en Maldonado, en Flores, la tercera que es la segunda etapa del federal es acá en Tacuarembó y después nos vamos para Durazno y Cerro Largo. La realidad es que Matías, desde que hicimos la presentación en el Congreso de la Secretaría de Deporte, se portó de maravilla, nos facilitó todo y bueno, estamos muy agradecidos en ese sentido por todo el apoyo brindado y ya dos semanas del evento prácticamente tenemos todo resuelto, así que solo falta venir y brindar un lindo espectáculo. En referencia al espectáculo, va a ser el sábado 5 de agosto y la actividad empieza a las 9 y media. Antes hay todo un tema de pesaje y armado de planillas, pero la actividad empieza a 9 y media. En el horario de la mañana van a luchar todo lo que es categorías sub 15, sub 13, sub 11, sub 9. Ahí se hace un corte al mediodía para que los árbitros y los oficiales descansen y coman algo y en ese momento es que se hace la escuelita deportiva. La escuelita deportiva está a cargo de un profesor y la idea es motivar los clubes que vienen a competir, por lo general tienen chicos que todavía no están aptos para competir, pero participan de esta escuelita deportiva. Y bueno, la idea con Matías también es promover que gente de acá del departamento participe de esa escuelita. En el horario de la tarde son las categorías que nosotros llamamos fuertes, que es los adultos y las categorías de edad. Y bueno, el plato fuerte que es a última hora, que calculamos que sea 5 o 6 de la tarde si va todo viento en popa, es la libre de peso, que es una categoría donde pelean todos los muchachos indiscriminadamente sin que tenga que ver la categoría de peso.